Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos, Tim Luzu, a un nuevo episodio de Karmaland. Dejad vuestros me gustas desde ahora mismo para apoyar la serie en el canal si os están divirtiendo los episodios. Y hablando de episodios, como sabéis, en el anterior por fin tuvimos nuestra primera cita con Lanita. Todo salió increíble, a pedir de boca, a pesar de que algún zombie me reventó en un punto de la cena. Pero bueno, sí, fuimos a dar un paseo romántico por el pueblo, sí. Sí, la llevamos al restaurante más exclusivo de todo Karmaland, incluso, he de decir, el maître Alex B. Nos preparó sus famosísimos espagueti boloñesa y su ensalada de pepino también. ¿Por qué no decirlo? El Karmaland salió muy bien, pero no pudimos cerrar la velada con el tan esperado beso, el beso de amor verdadero. No os preocupéis, de todas maneras, estoy seguro de que pronto lo conseguiremos. Sí he de decir que muchos me habéis estado dando consejos muy buenos sobre el Karmaland. Ya sabéis que es el mod en el que no todos los miembros de Karmaland tenemos mucha experiencia. Así que todos los consejos que tengáis, tips, cualquier cosa, en los comentarios siempre. Como os decía, estaba ocurriendo algo y es que empezábamos siempre las veladas con Lanita, con contestaciones muy buenas. Era siempre súper receptiva y después, a medida que va avanzando el tiempo en el episodio, es como que nos va dando contestaciones más cortantes, ¿no? O menos positivas. Y resulta que muchos me habéis contado que los hombres y mujeres del Camps Alive, si les hablas mucho, es como que se hartan, se cansan y empiezan a contestarte de una forma muy mala y tienes que dejar un rato sin interactuar con ellos para que se les pase. Así que, bueno, creo que todos los miembros de Karmaland hemos tenido este problema con nuestras mujeres y por eso os digo que vuestros consejos y sugerencias siempre son bienvenidas. Así que mientras veis el vídeo podéis ir dejando vuestros comentarios. Vamos a ir a hablar con Lanita ahora, a ver qué tal está, a ver si el tiempo entre el anterior episodio y este ha hecho que se tranquilice un poco. Pero, hoy... Uy, vale, la leche que me acabo de pegar. Vamos a hacer algo aún más importante. Y es que sí, llevamos unos cuantos días centrados en el tema amoroso, pero el tema amoroso no es de lo que vive Evil Luzu. Como sabéis, tenemos otras cosas entre manos que hemos estado atendiendo durante los últimos episodios y hoy me he dado cuenta de que tenemos que hacer algo que aún no hemos hecho. Una guarida secreta. ¿Por qué? Os preguntaréis. Muy sencillo. La policía ha empezado a hacer redadas por todo el pueblo. Y he dicho, no puede ser. Si la policía le da por entrar en mi casa y vea algunas cosas que tenga guardadas, a alguien secuestrado, cualquier cosa, se me cae el pelo. Me llevan a la cárcel y Lanita se queda sola. Tenemos que hacer una guarida digna de Evil Luzu. Escondida, secreta, que solo yo conozca. Y hoy nos vamos a dedicar a eso. Así que, como os digo, primero vamos a ir a ver a Lanita. Voy a pillar algunas patatas también para dejarlas en los hornos. Un segundo, porque últimamente se me está yendo la comida de las manos. Un momento y aquí. Ok, vamos adentro. A ver, Lanita, si nos contesta de una forma positiva también. Ya os decía. Es, al final, el tema de conocer bien cómo hacer las cosas. O sea, nos va bien con ella. Pero es cierto que si hablamos mucho, nos ha pasado en los dos episodios, empecé a como reaccionar mal. A ver, Lanita. Oh, Lanita estaba viendo la foto de nuestra boda. Oh, shit. Oh, shit, Lanita. Mira cómo la mira. Vamos a contarle una historia o algo, ¿vale? Así en plan rápido. Contar historia. De verdad, no puedo creer que todo ya ha sucedido. Sí. Le intentamos dar un abrazo. A ver cómo reacciona. Un segundo. Abrazo. ¿Estás tan cómodo como una oveja? Un segundo, Lanita. Ahora vuelvo. Luzu. Luzu. Relájate. O sea, mantente cool. Que no te veas así. Nos ha dado un abrazo y nos ha dicho que somos tan cómodos como una oveja. ¡Cachame! Si esto no es el inicio de un precioso y bonito amor, no sé lo que es. Uf, uf, uf. Bueno, Lanita, hoy tengo cosas que hacer. Así que, pues, haz lo que tú quieras por aquí. Yo voy a dejar cocinando algunas cosas. Pero sí, voy a estar construyendo cosillas. Mi mamá no lo va a hablar con ella. Oye, fantástico. Uf, que nos ha aceptado el abrazo. Me voy a cagar encima. Veréis que he construido... Bueno, he estado cocinando, perdón. Algo de basalto. Con el basalto ya sabéis que hacemos... ¿Cómo se dice? Ladrillos, ¿no? Bricks. Haremos los bricks porque es quizá alguno de los elementos que más me gusta de cara a hacer nuestra guarida. No tenemos gasto adicional por construirlos. Ya veis que nos da 64-64. O sea, dos stacks completos. Pero sí que me gustaría que la guarida tuviese el mismo aspecto que hemos tenido con el resto. La muralla, todas esas cosillas, ¿no? Poner algunos cristales rojos con lava. Poner ahí nuestra mesa de encantamientos también que hace tiempo que me hace falta. O sea, aquí todo el mundo está con unos picos y unas armas que roban poderes a las arañas y no sé qué. Y yo todavía nunca he encantado por mí mismo nada. O sea, solo he utilizado cosas con encantamientos que he ido encontrando o he ido adheriendo a encantamientos que he pescado utilizando el yunque, ¿no? Por ejemplo, de esa manera he podido hacer el pico que tengo que es súper bueno con reparación, no sé qué y no sé cuál. Así que vamos a hacer algunas cosillas. La pala la tengo bien... Bueno, de momento sí. Voy a dormir para que durante la construcción no nos salte ningún bicho y nos pueda... Yo qué sé, nos puedan matar, que yo soy muy de morirme haciendo alguna cosa absurda, ¿sabes? Vamos por aquí. Y fijaos, he pensado que quizá una buena... Vale, viene escrito ahí ya para empezar. Ahí. Oh, shit. Vamos. Fuera. Fuerto. Ok. He pensado que un buen lugar podría ser este. Por aquí no suele venir nadie cuando llegan a mi casa. O sea, esto es como una entrada trasera, un acceso adicional que yo tengo. Y me he dado cuenta de que toda la montaña que tengo cubierta por aquí debajo... O sea, no está hueca, es maciza. Pero quiero decir que no tengo nada ahí. No tengo ningún piso. Y quizá esa zona inferior pueda ser la mejor. Había pensado también que podríamos incluso crear aquí una entrada con pistones. Que al tocar un botón o algo con... Yo qué sé. No sé. Que se abra para que no esté descubierta siempre. Y que después haya una puerta con seguridad. Para que nadie más pueda entrar. En cualquier caso, las normas de Karmaland no permiten a nadie romper bloques en mi propiedad. O sea, que no podrían intentar abrir esa puerta. Pero oye, por si acaso siempre es mejor tener la espalda cubierta por lo que pueda ocurrir. Así que queríamos un pasadito por aquí. Y de aquí... O sea, vamos a sacar la cueva de toda la montaña. Tal cual, ¿eh? A ver, un segundo. Vamos por aquí. Debería hacerme antorchas también. Uh, hay huecoso. Es la oscuridad. Sí. Iba a decir porque sin antorchas, con los shaders cuando es oscuro... O sea, cuando hay oscuridad real y total... No se ve, pero absolutamente nada, ¿eh? No es una exageración. No se ve nada. Así que vamos un momento por aquí. Voy a pillar carbón, que creo que tengo por aquí de sobra. Sí, mira, con 19 vamos a hacer un montón. Y vamos a pillar unos palos. No sé si tengo palos hechos. Tengo uno... Bueno, me voy a llevar un poco de madera. Por aquí. La dividimos así. Hacemos palos. Me ha hecho 8 nada más. ¿En serio? A ver. Por Dios. ¿Vale? 12. Con esto deberíamos hacer bastantes antorchas. Mira, 49. Genial. Me va a quedar eso. Uf, casi me meto en la lava pensando que era el ascensor. Shit. No, no, no. Luzu, por favor. A ver, me voy a comer los cacahuetes. Así. Así. ¿Qué tal? Alexby. ¿Cómo va? Unos centímetros arriba. Por cierto, Alexby. Os decía que el tema que ha empezado las redadas y las investigaciones. Porque fuera de cámaras. O sea, fuera de cámaras mías. Pero en el directo de Alex y de los demás. Alex se vino y me enseñó esto. Esto lo puso él aquí. Porque está llevando a cabo una investigación. Eso es lo que me ha hecho sobre todo ponerme... O sea, decidirme a hacer esto. Porque es como... Tío, si han empezado a investigar a la policía. Y tienen el poder de meterte en la cárcel y hacer un montón de cosas. Es solo una cuestión de tiempo antes de que investiguen todas las casas. O sea, es lo que quiero decir. Si queréis ver esa investigación en concreto. Bueno, ir al canal de Alex. Que probablemente tendrá por ahí ese contenido. ¿Vale? Yo no le voy a hacer spoilers. Obviamente. Lo podéis ver ahí. Entonces, vamos a continuar con esto. Me voy a llevar las antorchas por aquí. Les voy a llevar una mano. Y voy a ir colocando algunas para tener. Y por aquí yo creo que podríamos hacer... Pondremos la entrada aquí quizá. Donde está esta antorcha. Ahí la compuerta. Y por aquí empezarán unas escaleras. ¿Vale? Unas escaleras que descienden. Y quiero que sea como una especie de habitación grande. Y que tenga varias cámaras la guarida. ¿Ok? O sea, que tenga varias cámaras. Significa no cámaras de seguridad. Sino estancias. Por así decirlo. Y en cada estancia. Pues tener una estancia principal. Otra estancia quizá. Por ejemplo. Pues de cofres. Otra estancia. En la que tener también. Hay algo que se me ha ocurrido. Para poner por fin la carne. Ya sabéis que yo he estado poniendo toda la carne de todos los jugadores. Se la he ido robando poco a poco. La carne de todos los jugadores a lo largo del transcurso de la serie. Y prácticamente desde el segundo episodio o algo así. He estado poco a poco acumulándolas todas. Quiero hacer como una especie de... Como una especie de muñeco vudú en la pared. En plan. Como una especie de ofrenda a los dioses también. Y vamos a poner cada una de las carnes. Formando un ser humano. De alguna manera. Me encanta cuando... Cuando hago click con la mente de Bill Luzu. ¿Sabéis? Porque ya os digo. Hay determinadas situaciones que me sacan de eso. En Karmaland. Como es todo lo que ha ocurrido ahora con San Valentín o tal. Nos hacen olvidar. Esas situaciones nos hacen olvidar. Y me hacen pensar. Uh, qué bonita es la vida en Karmaland. Aquí no ha pasado nunca nada. Pero sí. Sí que han pasado cosas. A mí me han roto el corazón de mil maneras diferentes. Y lo he pegado. No con pegamento. Ni con cariño, no. Lo he pegado con cemento. Con fuego. Con lava. Entre los pedazos. Que lo forman. Así que no os preocupéis. Evil Luzu sigue vivo dentro de mí. Y Evil Luzu. Es mi alter ego que va a protegerme. Que nunca va a dejar que nadie más se vuelva a reír de mí. Y vuelva a aprovecharse de mi bondad. Vamos a ver hasta dónde. Cortando un poco este discurso tan malvado y fantástico que estoy teniendo. Quiero ver hasta dónde llego. Porque sí que tengo un piso inferior. Que está cerca de la pared de la casa. Y eso es algo que sí que no quiero tocar. El motivo también por el que quiero hacer la guarida separada. Es porque sí. He estado haciendo zonas de cofres en casa y todo eso. Pero al final si alguien entra en casa. Eso es un ascensor. Ahí puede bajar cualquiera. Incluso si yo quito el ascensor. Alguien puede acabar poniendo un ascensor en algún sitio. Yo qué sé. Pueden acabar descubriéndolo. Y quizá una guarida es la mejor manera para poder esconderlo todo. También y mientras hacemos esto. Me he dado cuenta de que hay cosas nuevas en la tienda. Os voy a enseñar cuando terminemos de construir esto. Pero tienen máscaras. Tienen máscaras de todos nosotros. De todos los jugadores. Vamos a hacer un paréntesis de todo esto. De estar picando la pared. Y os lo voy a enseñar. Porque es que es alucinante. Puedes comprar la cara de cada uno de los integrantes de Karmaland. Es súper caro. Súper, súper caro. O sea, no os lo digo en plan de... Son tres Karmacoins de oros. No, no, no. Son como diez de oro y diez de plata o algo así. O sea, es una pasada. También tienen algunas otras. Y he comprado una en concreto. Que vamos a utilizar. Dame un segundo. Que vamos a utilizar a partir de ahora. Cada vez que vaya a hacer alguna maldad. Porque me he dado cuenta también de que... A pesar de que quiero que la Anita conozca este lado de mí. Que tengo actualmente. No le quiero esconder todo eso a nuestra pareja aquí en Karmaland. Sí que creo que es bueno que... Precisamente porque vamos a tener una mujer. Proteja mi identidad. Por protegerla ella. No por mí. Tan concretamente. O sea, tengo miedo de que alguien pueda tomar represalias. Porque es algo que yo le hago contra la Anita. Así que he dicho... Lo mejor que puedo hacer es a partir de ahora... Proteger mi cara. Por si acaso alguien... Yo que sé. Me ve haciendo algo. Tiene cámaras. Alguna cosilla. Oye, ¿por qué hay policía en la puerta del ayuntamiento, tío? ¿Se puede hablar con ellos? No dice nada. Ok. Bueno, nos vamos a ir a la tienda. Os voy a enseñar el maestro de máscaras. Las cosas nuevas que tiene el vendedor. Porque hay algunas súper chulas. Y ya os digo, me encantaría comprarlas de todos los miembros de Karmaland. Pero es que no tengo... O sea, no tengo literalmente dinero para poder hacer... ¡Oh! ¡Ostras! Han encerrado... Al vendedor de máscaras. ¿Quién ha hecho esto, tío? Fijaos. Bueno, este es Alfredo. Que es el vendedor de máscaras al que alguien ha metido... En un aparel. Lo han sepultado. Tienes un montón por aquí. Pero fijaos. Cabeza de Vegetta. Cabeza de Luzu. De Evil Luzu, para ser más concretos. Cabeza de Auronplay. Tienes de Willy. De Rubius. O sea, tienes de todos. ¿Qué pasa? Que cuesta 10 y 10. O sea, yo no sé cuántos tengo en total. Pero creo que tengo igual 20 como mucho. No lo sé. Tienes de Mario por aquí. De Toe. De Luigi. De Link. Tienes una Nintendo NES. Y estas son las que más me han gustado. Fijaos. Como de calavera, ¿no? Pues yo compré el otro día una. Menos mal. O sea, digo. Llegan a hacerle algo al tío este y no puedo comprarla y me muero. Fijaos qué chula queda esta máscara. A ver, ¿eh? Cuando vayamos a hacer maldades. Si me pongo un traje, además. O sea, esto me parece lo más ébil. Ya que todo está siendo rojo y negro y no sé qué. Tener esto con alguna ropa como oscura puede ser increíble. No sé de dónde puedo sacar una ropa oscura porque ahora mismo no hay nada que yo sepa. Voy a ver si alguien... Vale, eso es de Compra Tu Bending. Y aquí luces un segundo. Quiero mirar un momento porque quizá pongamos algunas de estas en nuestra guarida. El farol de hierro me gusta. Bueno, ya vendré otra vez. ¿Cuánto cuesta? Un segundo. Vale, Karma Coins de... Vale. Son de plata. O sea, que no hay mucho problema. Vamos a ver si alguien por aquí tiene ropas. Este, por ejemplo. Soldier. Taxido. O sea, no hay nada. No hay nada. No hay nada nuevo. Eso es lo que quiero decir. El de Ninja nunca lo he probado. Quizá pueda comprarlo y ver... Y Ninja Clow. Uf, Dios mío. Quizá lo pueda comprar y ver qué tal me funciona. Pero bueno, tengo los pantalones y todo eso. El taxido también. De momento parece que no hay nada. Me encantaría, ya os digo, un traje absolutamente negro con la cabeza de la calavera roja. Quedaría súper guay. E incluso podría ser algo que traspasáramos también a los caballeros del apocalipsis. A Vegetta, a Rubius, a Willy y a mí. Ojo porque ayer hablé durante el directo también de Vegetta y Rubius. Les pregunté a ver qué hacemos con Willy. Porque Willy no nos ha contestado todavía con el tema de los caballeros del apocalipsis. Y no es algo... O sea, yo quiero tener a Willy como caballero del apocalipsis. Porque además es el único que me votó. O sea, le tengo especial cariño y quiero que sea parte de ese grupo. Pero no sé por qué no está contestando. No sé si quizá por algún motivo no sea algo que le interese o esté coaccionado de alguna otra manera. O no lo sé. Pero bueno, quiero hablar con el resto. Hemos hablado de dejarle algo de tiempo todavía. Como una semana más para que nos dé una respuesta. Y si no, necesitamos un cuarto. O sea, esto no puede quedarse en el aire. ¿Sabéis lo que quiero decir? Los caballos están ansiosos por salir a cabalgar. Iba a decir, tengo por aquí todos los disfraces. Vamos a ver si tengo algo que me pueda poner y que quede bien. Los zapatos de Karmaland... Mira, voy a bajar. El trench coat es el pantalón, ¿verdad? Es que el traje no va a quedar bien. ¿Puedo traer el taxido pants? ¿Ok? ¿Y no tenía alguna otra cosa? Los pantalones ferroviarios esos. Dame un segundo. Igual los tengo aquí. Sé que tengo unos pantalones azules en algún sitio y no sé dónde, tío. No sé dónde los pude dejar. A ver, así. Un momento. No los veo. No sé si es una de esas veces en las que yo no veo algo o es que realmente no está ahí. Pero bueno, no pasa nada. Ya le echaré un ojo o ya me haré otros, ¿vale? Me voy a poner algunas cosas de estas. A ver. Es que se me ve demasiado los cordones esos no se me pueden ver. ¿Sabéis lo que quiero decir? Tengo que llevar algo... Pero veis, algo así creo que sea, tío. Algo que sea oscuro. ¿Vale? Y los zapatos... No, tiene que ser más oscuro que todo esto. Ah, mira. Esto es solo... Como una cosa que te cubre. ¿Verdad? No son pantalones, tal cual. O sea, no son zapatos, quiero decir. Bueno, en principio lo vamos a dejar todo por aquí, ¿vale? Ya veré qué hago con el tema de la ropa. A ver si hay alguna forma en la que pueda conseguir una armadura negra. Si puedo... Si puedo tintar una armadura de piel de negro o alguna otra armadura. Eso sería increíble también. Así que voy a dejar esto por aquí. Esto por aquí. Los pantalones de Karmaland. O sea, todo con el traje. Genial y genial. ¿Vale? Así. Vamos de vuelta. Ya os decía. ¡Wop! Vale, es de noche. Voy a dormir. Para que pase esto. Y a ver si continuamos con la excavación. Pero ya os digo, ¿eh? La calavera esta roja me ha encantado. Espero vuestros fanarts. Vuestros fanarts que siempre los hacéis súper épicos. Vuestros animatics, por cierto. Si a alguien le gustan los animatics. Y sobre todo los animatics de Karmaland. Yo por mi Twitter suelo compartir algunos también. Que me han divertido. O que me han parecido que tienen muchísimo talento por cómo están hechos. Obviamente a mí, por ejemplo, me divierten mucho las animaciones. Pero los animatics en su manera también son súper chulos. Me gustan las animaciones por el tema de que tienen voz. Tienen no sé qué. O sea, hay más movimiento. Pero los animatics a veces con la música y demás. Te da una sensación que le ponen los pelos de punta, tío. Con cómo representan. Especialmente todo el arco desde las elecciones que ha estado ocurriendo. Me encantan. Así que todos los animatics, animaciones que hagáis de Evil Luzu. De las cosas que van ocurriendo en los episodios. A mí me encanta compartirlos. Y me ha divertido, si me ha gustado. O sea, tampoco me vengáis 400 tweets. Luzu, comparte mi animatic. Yo comparto aquellos que a mí me han gustado. Y aquellos que a mí me apetece compartir. Pero veo prácticamente todos que salen por ahí. Porque la gente me los va mandando poco a poco. Los veo recomendados por YouTube. O sea, es así. Ok. ¿Esto cómo va estando despacio? Creo que tengo que hacer... Eso es. Una línea más de aquí. Así. Y con esto debería de ser suficiente. Si no me equivoco. A ver. Quiero saber también cuánto espacio tengo vertical de bloques. Antes de llegar a la plaza central de mi villa. Un segundo. Porque sería esto... Sí, ese sería el límite. Vale, tengo unos cuantos. Sí, sí, sí. Lo estaba queriendo ver porque estaba escuchando ya a los bichos, tío. De todas formas, creo que me gusta este tamaño. Y que lo que debería hacer es quitar una línea más. De todas partes. No sé qué os parece. Pero sí. Me encantaría tener una pala más. Pero bueno, quizá lo que voy a hacer es algún corte. ¿Vale? Yo voy a ir quitando y poniendo. Y así no os tragáis todo esto de excavar. Bueno. Ya he terminado más o menos. He tenido que ir a por otra pala porque he gastado la mía. Pero he ampliado más o menos lo que os decía. Más para darle un poco de espacio. ¿Vale? Porque no me gustaría que fuera un lugar pequeño tampoco. Pero tampoco quiero que sea la primera estancia como gigantesca. Así que ahora lo que voy a hacer es... Voy a poner algunas antorchas más por aquí. Oh, shit. Pensé que iba a poner la antorcha. Wow. Ahí va. Y vamos a empezar a colocar algunos de estos ladrillos. ¿Vale? Vamos haciendo pruebas. Si luego vemos algo que no nos gusta o lo que sea, siempre podemos quitarlo. Pero lo que voy a hacer es cubrir todas las paredes. Un segundo. Cubrir todas las paredes así. Esto por aquí. Esto quizá... Bueno, lo voy a cambiar porque voy a poner escaleras. Y no quiero que en los huequitos de las escaleras quede feo. Pero en realidad eso lo vamos a cubrir con las escaleritas. ¿Vale? A ver ahí. Bueno, con los escalones, como quien dice. Y ahora esto iría por aquí. Vale. Como os decía, ¿eh? Me quedo recubriendo todo esto y ahora vuelvo otra vez. Bueno, me he quedado ahora mismo sin ladrillo. Tengo que ir a producir algunos más. Quiero mirar si tengo más basalto ya procesado. O sea, por el horno. O si es algo que voy a tener que volver a meter en el horno un montón de basalto. A ver, me voy a traer un poco tal cual, ¿eh? Tengo tres ladrillos de basalto hechos. Oh, shit. Voy a tener que utilizar un montón, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Así que creo que voy a hacer todos. Voy a ir abajo también unos cuantos. Y voy a poner esto por aquí. Ok. Va. A ver. Me llevo esto. Ponemos un poco de cobblestone. Esto en realidad sigue el mismo principio que el cobblestone de piedra normal de toda la vida. O sea, lo procesas. Tienes otro bloque distinto. Con ese bloque puedes hacer los ladrillos. Bla, 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 bla. Pero también podría hacer cosas con esto directamente. Los propios escalones utilizan también los ladrillos, si no me equivoco. Mira, tengo aquí un par de escalones. Estos me los voy a llevar ya a la guarida y los voy a poner. No sé, iba a decir, si debería de ir pensando porque no sé si tengo algún cristal rojo. Son los cristales rojos los que quiero utilizar con el tema de... Para hacer la luz, ¿no? De... Oh, shit. Oh, shit. Un momento. No me ha atacado. ¿Por qué? Vale, ahí lo tengo. A ver, ¿esa experiencia buena? Sí, 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 sí. Vale. Y quiero utilizar también madera de roble oscuro. Por eso he plantado un roble oscuro aquí. Quiero utilizar un poco de madera de roble oscuro para hacer algunos detalles. Como, por ejemplo, las librerías que van alrededor de la mesa de encantamientos. Que son las que van a permitir que suba de nivel la mesa de encantamientos. ¿Vas que no sé cuántos saplings me van a caer de aquí también al hacer esto? Espero que unos cuantos, ¿eh? Porque si me cargo este árbol y no me cae ningún sapling, tío, me voy a cabrear muchísimo. Bueno, así he conseguido bastante madera. No sé cuánto voy a necesitar para hacer las librerías, pero bueno. Luego miraremos, ¿vale? Voy a poner un poco más de cobblestone de basalto por aquí a hacerse, como os decía. A ver, así. Eh, quizá voy a meter aquí un poco más de carbón. Venga. Así. Genial. Y voy a dejar un poco de basura, porque estoy acumulando ya basura a expuertas. A ver, de hecho, me voy a llevar... No, esto no. Iba a decir que voy a dejar eso y me voy a llevar esto para tener un poco. Así. Voy a dejar los hilos. Como total tenemos que matar un poco de tiempo para que vaya procesándose todo ese basalto. Pues mira, así voy limpiando un poco el inventario y no se nos acumula tanto. De hecho, aquí creo que voy a dejar también el polvo de huesos. Bueno. El cristal, decía. El cristal para tintarlo. ¿Tengo algo de cristal tintado ya o no? Yo estoy convencido de que dejé algo en algún sitio de cuando construimos la primera parte de la casa. O sea, todo esto que hay aquí, yo creo que dejé cristal en algún sitio. O sea, que quizá utilicé... O sea, quizá hice justo la cantidad que me hacía falta, ¿sabes? Yo creo que sí. Ok. ¿Con qué lo tintabas? O sea, directamente era con... Con tinta rojo, porque tinta rojo tengo por aquí. Sí. Ok. A ver en la mesa de crafteo. ¿Cómo era esto, tío? Era poniéndolo así, poniendo tinta en medio. Sí. Que es el tintado de rojo. Ok. 64. Yo creo que me da de sobra, ¿no? Para lo que yo voy a necesitar ahora mismo. A ver. Voy a ir sacando algo de esto, algo de esto. Voy a ir arriba, que ahora un poco también. Y vamos convirtiendo todo esto en ladrillo, ¿vale? Voy a tener que esperar un rato porque antes teníamos dos stacks completos. Y ahora no voy a tener tanto. Pero bueno, por lo menos nos da para empezar a trabajar. A ver. Oye, tío. ¿Por qué? Ahora. Así. Esto, de hecho, lo voy a hacer así. Ya está. Venga. Vamos a colocar todos esos 50. Y vamos, vamos, vamos. Me encantaría poder hacer estas cosas porque muchos de mis compañeros, por ejemplo, construyen y todo eso en directo, ¿no? Ya sabéis que solo hago directos, por el momento, solo hago directos de Karmaland cuando... Oh, shit. Cuando tenemos un evento. Oh, shit. Ahí va. Cuando tenemos un evento decía, tipo, pues como el de San Valentín, como el de Halloween, cosías así, ¿no? Así que tengo que hacer las construcciones o fuera de cámara o hacerlas en episodios, pero tampoco ya sabéis que me gusta mucho, no soy muy fan, lo de tener un episodio que sea todo la construcción y poner todos los bloques y que os tengáis que tragar todo eso porque me parece un poco aburrido. A pesar de que siempre tenemos conversaciones muy entretenidas y muy interesantes y siempre estamos charlando sobre algo, pues, o bien que me habéis dicho vosotros o alguna cosa que se me ocurre a mí ese día que... Pues yo qué sé, ¿no? Algo en lo que estoy pensando ese día en concreto. Así que yo siempre me lo paso bien, pero siempre pienso... Oye, esto igual sería más como para hacer en directo, ¿no? Pero bueno, de momento ya os digo, no estoy haciendo directos. Si en algún momento hago directos, os avisaré. Mira, ¿puedo aprovechar para intentar hacer lo de la armadura de cuero? Un segundo. Mientras se va haciendo el resto del basalto. A ver, me voy a llevar esto y me voy a llevar esto. Tengo tinta. Tengo tinta, sí. A ver si puedo tintar las cosas con esto. Por ejemplo, esto lo puedo poner así directamente para tintar. Shit. Ok. Tengo armadura de cuero por ahí. En realidad hay que estaría solo la parte de arriba. Y la parte de arriba... Espérate. No, no tengo ninguna más. Quiero ver también si puedo tintar... Un chaleco de otra cosa. De color negro. Yo qué sé, como hay mods. Igual hay algún mod que tiene alguna cosa así o... No, vale, esto no. El peto de hierro tampoco. Y voy a intentar... No sé, arreglar esto con cuero. ¿Lo puedo arreglar así de al cual? No, no me deja. No sé si quizá lo puedo hacer... Es que como es de cuero, no sé si servirá el yunque. Ah, pues sí, mira. Coste 3 de experiencia. Creo que no lo voy a arreglar, eh. Creo que voy a hacer una nueva, tío. Así. Vale. Y así me hago una ropa, por lo menos temporal, para poder hacer esto. Un momento. Ahí va. Debería... Si pongo esto, por ejemplo... No, no, no. No me lo hace. Tengo que gastar uno por cada uno de... Fijaos. ¿Lo veis? Así por lo menos me cubre un poco más. Y luego con unos pantalones de los que tengo aquí... Esto me va a quedar increíble. Taxido, no... ¿Son los del taxido los que quiero llevar o los de Kármala? Bueno, los voy a probar. Y ya está. A ver cuáles eran los que quedaban bien. Esos quedan un poco mejor, que son más oscuros. Y luego los zapatos creo que me los voy a llevar también, porque así me cubren las zapatillas mías. ¿Sabes? Y nadie me ve absolutamente nada. Vale, todo bien. Ok. Y voy a dejar... Por aquí voy a dejar eso. Y voy a dejar esto. No, no, no. Voy a dejar esto. Y voy a dejar el cuero. Ahí, otra vez. Placa. Venga, fantástico. ¿Lo veis? Y así a la gente le va a costar mucho más reconocernos. Tengo que hacer algo con las botas, tío. Tengo que conseguir unas botas de cuero y teñirlas de negro también, para darle el efecto que estoy buscando. ¿Vale? Ok. Voy a tirar aquí la carne de zombie. Voy a tirar los pantalones estos, que no me hacen falta para nada. Ya haré otros... Ya haré otros normales y los tintaré de negro, ¿vale? Creo que ya por más tinta de calamares, porque no tengo mucha, tío. Y si quiero tintar un traje entero, me va a costar bastante, pero bueno. Va. Tenemos algo de basalto. Lo voy a repartir por aquí. Hacemos esto. Voy a hacer una escalera más también, porque me falta así. ¿Vale? Con eso sería suficiente. Y vamos a los hornos de arriba también. Voy a dormir. Ya de paso. Ya que estamos. Durmamos, porque es de noche. Durmamos, porque si no te vas a caer. O te matará algún bicho. Qué voz angelical que tengo, madre mía. Espero que la Anita me oiga cantar y diga, oh, Dios mío. Un ángel vive conmigo. He hecho lo correcto. He elegido, he elegido la relación adecuada. Ok, vámonos. Espera, ¿cuánto le queda a esto? Porque casi puedo poner más, ¿sabes? Para que vaya haciéndose todo. Como vamos a hacer diferentes estancias, os decía, dentro de la guarida. Eso me va a consumir un montón de basalto. Voy a necesitar todo el que pueda tener. Así que voy a rellenar los hornos y que se vayan haciendo, tío. Antes o después los voy a usar. Ahora, let's go. ¡Muerte! Estás en los huesos, amigo. Vaya chiste malo, Dios mío. ¡Oh, shit! Un momento. ¿Dónde estás? Que te digo. Ahí. Ahí. Vale. Vamos con la experiencia. ¿Y el de este? O sea que ya está abajo. ¡Pasando! ¡La vagancia es real! A ver. Y por aquí ponemos otra escala llamadas y así subimos. Venga, fantástico. Por aquí podría poner esto así también, ¿no? A mí me parece que queda guay. Luego poner un par de luces por aquí o alguna cosa. Venga, vamos a rellenar todo esto. Así. Estaría guay que esto, siendo más bajo, tuviera también el ruido de... Como cuando estás en las cuevas, que tiene un ruido como de brisa entre cuevas. No sé cómo explicarlo, pero suena a un ruido de ambiente diferente, que no es el de los pájaros. Quizás si bajamos más, lo encontremos, ¿sabes? O sea, lo que encontremos al bajar y bajar y bajar. Pero aquí no se oye. Aquí se oye el de los pájaros todavía, porque obviamente estamos en una capa bastante alta. O sea, no es una tontería. No he oído nada. A ver. Por aquí. Así. Y vamos a hacer los candelabros también, ¿vale? No sé si ya os decía si comprar alguno o si los hago directamente con el decocraft. Pero es que creo que en la tienda tiene unos cuantos que no son los mismos que el del decocraft. A ver. Esto debería de ir así. Luego vamos a picar mucha de esta piedra de basalto que estamos poniendo, de los ladrillos. Estos los vamos a quitar porque voy a hacer... Bueno, de hecho la línea la puedo dejar ya. Así. Esto sería ahí también. Y si no me equivoco... Opa. Fijaos, ¿eh? Cómo consumimos ladrillos. Yo os decía, tío. Es que es la leche. Vale. Creo que sí que se oye un poco de ruido ambiente... De las cuevas. ¡Sí! ¡Sí que se oye! ¡Uh, de lujo! ¡Uh! ¿Y ese caballo? No sea muerte, ¿no? Hay otro caballo. Hay esqueleto. Un segundo. No, no, no. Creo que no es muerte ni es nadie, ¿eh? Es un caballo tal cual. ¿Qué ha aparecido ahí? Un momento. ¡Ja! Bueno, pues alguna vez necesitamos uno y ya sabemos dónde hay otro más. ¿Cómo un nariz se ha llegado a ese árbol, tío? A veces... O sea, supongo que se habrá spawneado ahí con algún enemigo o algo, pero... A veces me pregunto, ¿cómo ocurren en algunas cosas? ¿Ocurren en Minecraft super random? Porque es que no entiendo. A ver, voy a quitar otra, otra maldita pala que me acabo de cargar, ¿eh? Voy a poner esto ahí. Eso también. ¿Y por qué hay una antorcha ahí, tío? ¿La he puesto yo ahora sin querer? Probablemente sí. Ok. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Así. Y así. Estos van a ser como una especie de carriles de lava que vamos a generar. Ya veréis, ¿eh? Ya veréis. Esto va a quedar increíble. Tengo que ir, obviamente, a por la lava también. Tengo que poner un montón de cosas, pero... Hoy vamos a empezar con lo básico. Y poco a poco vamos a ir completando más y más y más nuestra guarida. Voy a pillar algo de luz de aquí. Ah, no, pero puedo ir a Dungeon directamente. Ok. Voy a buscar por Dungeon. A ver. Así. Porque en Dungeon va a estar la mayor parte, la mayor parte de las decoraciones que vamos a utilizar. Mira, de hecho, cadenas también quiero utilizar. Voy a comprar dos cadenas o cuatro, por ejemplo. Por ejemplo, superiores, cuatro del medio y cuatro inferiores, ¿vale? Voy a poner esto así. Voy a hacer algunos de estos esqueletos también, por supuesto. Tengo que poner alguno, tío. Dungeon Skeleton. Sí. Voy a llevar uno de estos. Me voy a llevar dos de estos también. Y de luces aquí no hay. Tengo que ir a Light. A Light. Me voy a llevar alguno de otro esqueletillo, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cuál puedo poner, tío? Este, por ejemplo. Que sea un poco distinto al otro que tengo ahí. Vale, pues vamos a ir a iluminación. A ver. Science, Science, Office, Lighting. Aquí está. Aquí es donde deberíamos encontrar. Mira, tenemos estos calendalabros, pero tiene que haber alguno más por ahí. Y no sé si comprar, quizá, los que hay en la tienda. Solo porque son un poco distintos y no son los mismos que tengo en todas partes, ¿sabes? Bueno, de momento voy a poner dos de estos, ¿vale? Para iluminar un poco. Voy a llevar alguno más. Solo por iluminar un poquillo y poner algo. O sea, que no se nos quede ahí todo suelto. Y después iremos a por la lava. Bueno, no, la lava debería ponerla desde antes ya. Tengo cubos por ahí de sobra. A ver, un momento, ¿eh? A ver si tengo más cubos de lava. Arriba no había más lava. Un segundo, un segundo. Igual me acabo de liar yo, ¿eh? Podríamos tener algo más sobrante de cuando estuvimos haciendo todo. No. No queda lava, en serio. Oh, shit. Pensaba que aún tendría más lava. A ver, aquí. Tengo una. Un miserable cubo. Ojo, pues vamos a tener que ir a por un montón, ¿eh? Primero voy a colocar los elementos he comprado. Porque de esa manera liberamos el inventario y después nos vamos a bajar a la mina. Y vamos a buscar lavita. No haría costarme mucho, ¿eh? A ver, por aquí. Para que no me aparezcan bichos ahora. De hecho, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a vertir uno de los cubos de lava. Porque de esa manera nos va a dar un poco de luz también. Voy a ponerla ahí mismamente. ¿Vale? Así que va iluminando un poco la zona. Y vamos a traer todo esto. Vamos a traer... Por ejemplo, esto lo voy a colocar también ya. Y esto creo que todavía no. Los candles. Quizás sí. Quizás sí los candleitos. A ver, voy a poner uno ahí. Ok. Y otro sería como... ¿A dos lo hemos puesto? Ahí va. Así. Me he puesto a dos. A dos. Ahí está centrado. Fantástico. Fantástico. Y vamos a colocar estos también ahora aquí. Quizás lo voy a poner directamente... Así. Y esto... Así. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto para que dé luz, ¿sabes? Para que esté todo iluminado. Cambiaré todo eso también y haré el marco... Con más piedra, ¿eh? Quizás lo voy a hacer ahora. No voy a ir ni a por la pala, ¿eh? O sea, ahora voy a por otra, pero... Quiero cambiar esto antes de moverme y hacer cualquier otra cosa. Quiero ver los resultados. Quiero ver los tremendos y fantásticos resultados. Así. Vale. Vale. A ver, me he quedado sin piedra. Ok. Mira, tengo un poco más. Voy a hacer con esto. Algunos... Aunque sea para poder terminar esto. Esto quisiera dejarlo así, ¿eh? De hecho. Me gusta abierto. Va. Todavía tengo que cambiar el techo también, ¿eh? O sea, por eso os decía que el tema de dejar todo el basalto ahí es porque nos va a hacer falta. O sea, a lo largo de toda esta construcción nos va a hacer falta. Y vale. Venga. Vamos. Voy a ir a por la lava, ¿vale? Para dejar eso hecho lo primero. Creo que las minas se resetearon. Así que no sé si voy a tener acceso a mis antiguas minas por aquí. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a dejar algunas cosas. ¿Dónde las puedo dejar? Por aquí mismamente puedo dejar la armadura un momento. No voy a dejar mi armadura, ¿vale? Voy a ir con el... Con el atuendo. Que he estado llevando hasta ahora. Voy a tirar la tierra. Voy a tirar esto. Voy a dejar el tinte también, que no lo voy a utilizar ahora mismo. Y voy a dejar... ¿Han dejado el otro? No, lo he dejado aquí. Voy a dejar los jalapeños. Y esto que no voy a utilizar para nada, ¿vale? Yo me acordaré, no os preocupéis de que tenemos eso ahí. A ver, esto así. ¿Me queda algo de basalto? No. Digo por cambiar, ¿eh? A ver, ahí va eso. Voy a colocar... ¡Uopa! Alguna cosilla en la mochila. Porque de esa manera también voy a librar el inventario. Voy a dejar esto. Voy a dejar el hacha, que no voy a usar para nada. Todo esto. Todo esto. Las decoraciones. Ahí va. Venga. Vámonos a por lava. Ah, no, no, no. Voy a utilizar, os decía, el acceso. Es que no sé cómo va a ser. Maldita sea, tío. No sé cómo va a estar esto, ¿eh? Un segundo. Vale. Debería de estar cerrado el acceso. Que yo solía utilizar. A ver. Porque a partir de alguna capa se reinició todo. Estoy en la capa 7. Aquí tiene que haber lava, no me fastidies. Mira, hay redstone por aquí. ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, bitch! ¡Let's go! ¡Me lo llevo todo! ¡Oh, shit! Ahí va. ¡Oh, 12 diamantes acabamos de sacar con la tontería! ¡Madre de Dios! A ver. Aquí. Ok, alguien ha habido por aquí, ¿eh? Entonces tengo que rellenar un hueco en el inventario. Todo esto fuera. El resto no me hace falta ahora mismo tampoco. Así. Ya está. Lo hemos rellenado todo. Hemos pillado todos los cubos. Ok. Pues vamos de vuelta a casa. ¡Wow! El camino, o sea, corte. Porque el camino va a ser infernal para poder volver. Ahora que ya estamos de vuelta con la lava y con todo. Lo que voy a hacer es una profundidad más en todo este recorrido. Y la lava va a ir en este foso y después el cristal encima, ¿vale? Voy a quitar todo esto. Entonces la vamos a generar desde ahí. De hecho, aquí voy a quitar también esto y voy a quitar esto. Así. Y de este lado. De este lado estaría bien. De este lado va a generarse desde exactamente ahí, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es... A ver cómo os hago yo ahora. Vale, os hago por aquí. Pongo eso ahí. Eso lo voy a quitar también. Así. Cuidado, ¿eh? Que se vaya bien todo. Un momento la tierra. La pongo por aquí. Ahí. Y ahora quito esto, esto y así. Por aquí generaríamos el siguiente trozo. Ahí va. Vale, genial. Fantástico. Por aquí hacemos otro más. Y por aquí... Esto me lo llevo. Esto lo quito. Hacemos otro más, ¿vale? Entonces, esto... Después lo vamos a rellenar entero cuando tenga más lava. Porque ahora tampoco tengo muchísima lava. Entonces no quiero perder muchísimo tiempo gastando de eso. Porque quiero hacer zonas de caída verticales también para la lava. Es decir, por aquí... Fijaos. Iría otra línea de cristal. Lo que pasa es que no voy a quitar eso todavía para poder utilizarlo yo como soporte. Y por aquí iría cayendo lava también, ¿vale? Voy a hacer... Quizá pongo por aquí... Basalto también. ¿Sabes? A ver. No os preocupéis. Yo tengo todo en la cabeza. Esto tendría que quitarse. Así, supongo. Sí, porque aquí iría cristal. Entonces, por aquí pondríamos basalto. Tipo así. Un segundo. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto así. Vale. Pondríamos basalto. Tipo así. Ok. Y de altura... La lava empezaría ahí, sí. Entonces la lava empieza... Un momento, eh. Sí. La lava empieza ahí. Y después nosotros colocamos cristal rojo. Que va... De esta forma. Y cubre todo. Exactamente hasta dónde. Hasta llegar. Aquí. Plac. 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 Así, ¿vale? Luego ya os digo. Rellenaré todo eso. Para hacer más hueco. Y que quede más guay. Voy a sacar también de la mochila... Un segundo. Así. Voy a sacar de la mochila... Las cadenas y algunas decoraciones que quiero ir poniendo. ¿Vale? ¿Algo más que me haga falta? Creo que no. Chain bottom. ¿Vale? Eso sería la zona inferior. Chain top. Y eso chain middle. Vamos a poner esto... Pues... Chain top cayendo desde ahí, supongo. Lo que pasa es que... Igual primero debería de quitar... Bueno, en realidad da igual... Oh, shit. Por eso de ahí. ¿Vale? ¿Por qué se pone ahí? Así. Voy a quitarme esto de la mano porque me está... Ya. ¿Vale? Y ahora el bottom. Así. Ahora otro top ahí. Y aquí en medio iría nuestra mesa de encantamientos. Voy a poner por aquí también alguna cosilla. Pero bueno, ya veis cómo va a ir, ¿no? Voy a poner aquí el mismo sistema. Luz roja, luz roja, luz roja. Y ahí en medio va a ir la mesa de encantamientos y van a ir las estanterías también. Las estanterías obviamente las tengo que hacer. O sea, no tengo tiempo ahora mismo de ponerlas todas. Pero la mesa de encantamientos, sin embargo, sí que voy a tener tiempo de completarla y de poner algo más de lava, tío. Porque why not. Fijaos. Esto lo puedo dejar ya cerrado para que no sea más sencillo pasar por aquí. A ver así. Voy a bajar todo esto. A ver. Voy a poner esto ahí. Voy a poner la lava aquí. Y esta zona de lava ya la tenemos. Bien puesta. A ver, fuera eso. Vale. Eso también lo puedo cerrar porque en el centro hay lava. Y por aquí pondría esto. Y eso por aquí. Eso por ahí. Y aquí si me pierdo, ahí. Vale. Y ya tenemos. Otra línea. Completa. Y por eso decía que necesitamos más lava. Porque esto no es, o sea, tan fácil como parece. O sea, tienes que ir poniendo todos bien. Y de hecho luego voy a tener que hacer alguna... Algún cambio para poner... Eso. Igual que lo acabo de hacer en todas partes. Tengo que poner más más alto. Vale. Bueno. Voy a colocar estos tres también. Me quedan ¿cuántos bloques? Uno, dos, tres y cuatro bloques. Así que igual es mejor que no lo ponga. No. Es mejor que no lo ponga. Lo voy a dejar así. De hecho... ¿Sabes lo que puedo hacer? Puedo dejar esto así. Hecho, hecho. Hecho. Y con el que me queda... Es el que voy a dejar sin cubrir. ¿Vale? Así ya sé que es el que me queda por hacer. Pero bueno. Esto va a quedar súper guay. El techo también lo cambiaré. Lo pondré todo como Dios manda. A ver. Esto fuera. Me traigo por aquí... A ver el bazaltito. Así. Lo voy a quitar. Y hoy vamos a generar ya la mesa de encantamientos. ¿Eh? Esto no me cuesta nada. Y como estaba contando, lo que voy a hacer es... Después, fuera de cámaras, antes del próximo episodio... Voy a ir cubriendo todo, todo, todo... Para que... O sea, lo que es la construcción esté hecha. Y lo que nos quede hacer es decidir dónde va cada cosa... Cómo va a ir la decoración y demás. Ahora. Vamos a generar nuestra mesa de encantamientos. Esto. Así. Necesito diamante. ¿Y libros tengo hechos sin utilizar? Sí. Fantástico. Venga. Ahí tenemos nuestra mesa de encantamientos. Y esta la voy a llevar a la guarida y la vamos a colocar. Lo ideal, obviamente, es tener una mesa de encantamientos que está absolutamente rodeada... Un segundo. Absolutamente rodeada, iba a decir, de libros. Porque de esa manera es como consigues los encantamientos de nivel más alto. Oye, yo juro que había un esqueleto ahí. Ha desaparecido. No sé. A ver... Venga, ¿eh? Y la vamos a colocar. ¡Pam! Ahí está. Una vez que hayamos cubierto la zona de detrás, pues igual tengo que quitar, por ejemplo, ladrillos de aquí, ¿no? Y poner estanterías hasta el costado, así cayendo por este... Por todo este lado. Y es lo que vamos a hacer. Eh... Si no, ya os digo, no nos... Oye, tío. Este esqueleto es un maldito ninja. Si no, no nos van a salir encantamientos bastante malos. Y si queremos conseguir esos buenos encantamientos que todo el mundo está teniendo en sus armas, en sus herramientas y todo eso, no me va a quedar otra que ponerme unas estanterías como Dios manda. Decía. Eh... Voy a mirar cuánto necesito también... Un momento. Tengo el roble oscuro aquí, ¿verdad? Sí. Vale, mía. Voy a hacer esto. Un momento. ¿Qué necesito para las librerías? Librerías... A ver, así... Vale. Madera y tres libros. Madera y tres libros. ¿Cuánta madera tengo, tío? Tengo mucha madera. Eh... No, 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 no. Esto voy a hacer así. Así. Y así. Me da para hacer seis. No me da para mucho, pero es que es precisamente el tipo que quiero hacer... A ver. Con el chisel, si no me equivoco, puedo sacar un tipo especial. Chisel. A ver. Así. Y puedo sacar un tipo de estantería. Ajá. Que es el que tiene calaveras. ¿Cuál es el de las calaveras? ¿Estos? Yo que sí, ¿no? Creo que es el que mejor podría quedar para cómo lo tenemos puesto nosotros. A ver, aprendí de negromancia. ¡Oh! ¿Y esta? ¿Cuál es? ¿Qué es diferente? Bueno, no son muy distintas. ¿No? No, no son muy distintas, honestamente. Libros rojos, no sé qué. Estantería de roble de acumulador. Esta es abandonada. Es tan guay. Bueno, me voy a hacer una de estas, ¿vale? Venga. Así. Si no me equivoco. Un simple. Cuadro. Oh, shit. Oh, shit. Simple, sí, sí, sí. Cincelar. Y ahí tengo las seis hechas. Vamos. ¡Las colocamos! Y tengo que colocar también una puerta de seguridad mientras tanto también hasta que empecemos en el siguiente episodio para tener esto un poco protegido. No puedo dejar esto abierto porque entonces me lo descubre y se acabó la gracia, ¿sabes? O sea, esto se nos puede ir a la mierda muy rápido. Entonces, esto va a ir... ¡Oh, shit! Un momento. Así. Eso es lo que os decía, ¿eh? Ahora, por ejemplo, voy a quitar esto. Aquí voy a poner... ¡Oh, shit! Hay las cadenas, tío. Así. Y luego me quedan dos. Nada más voy a poner las de abajo. Pero eso sería la idea, ¿no? Ir creando una secuencia en escalera que vaya cubriendo desde arriba todo y poner algo más alrededor. Quizá en la base o lo que sea. Todo para darle a la mesa de encantamientos todo el nivel que pueda tener, ¿vale? Todo esto lo vamos a romper también. Vamos a hacer más flujo de lava. Y esta habitación va a quedar con todo el techo negro y toda la lava súper guay, iluminada, súper bien hecho. Así que, chicos, aquí nos despedimos. Espero que os haya encantado este vídeo. Ya os digo, a veces nos da para hacer mucho roleo. A veces nos da para hacer cosas relacionadas con mods. Y a veces me encanta poder tomarnos el rato para poder construir cosas y hacer diferentes estructuras o diferentes partes de la casa que nos hacen falta. Y esta, sin duda, es una de ellas. Yo os decía, ¿eh? Habrá accesos por ahí y por ahí. Escaleras que lleven a otras secciones donde iremos escondiendo cosas. Pero de momento así es como lo vamos a tener. Así que, como siempre os digo, dejad un like gigantesco en este episodio. Si os está divirtiendo la serie, suscribíos si no lo habéis hecho porque ya somos más de 10.000. No, 10.000 no. 10 millones. Oh, shit. Somos más de 10 millones en el canal. Y, por supuesto, mantenedos alejados de los creepers que nos rompan el culo. Nos vemos en el próximo vídeo. A esparcirse peches.